Bueno, la terna me parece bien, creo que rinde los perfiles, reúne los perfiles que habíamos solicitado, independencia, profesionalismo, capacidad y ahora será al interior que decidamos. Yo la semana que entra tengo reunión con los coordinadores de grupos parlamentarios para revisar perfiles y arrancar el proceso. Si hoy me llega la solicitud formal, si nos llega la presidencia de la mesa directiva, el lunes estaremos desatando todo el proceso formal legislativo. Es decir, que en la próxima semana podríamos estar llamando a comparecer a las tres. Y según la última semana o la primera semana de enero, digo de enero de diciembre, estaríamos ya designando. ¿Va a partir que se turne directamente a comisiones? Sí, le voy a pedir a la presidencia, como grupo parlamentario, turne inmediatamente todo a la comisión de justicia. ¿No nos ha llegado formalmente? Ya lo dijo él formalmente, pero hasta en tanto no me llegue el documento, no lo podemos iniciar todo el proceso. Coordinador, se me da problemas con Margarita Farjar. ¿Cómo? ¿Sí garantiza independencia a la actual jefa del SAT? Sí, las tres, las tres. ¿Son dos funcionarias? Sí, son dos funcionarias, no lo impide. La constitución habla perfectamente de quienes tienen impedimento. Son secretarios de Estado, senadores, diputados, gobernadores. En este caso no hay impedimento alguno. Son dos funcionarias, una del SAT que ya fue evaluada aquí, que logró la unanimidad. La otra es subsecretaria de gobernación. Y la tercera es una académica que tiene distintos rubros de trabajo y que las tres, desde mi punto de vista, son valiosas y son importantes en su valoración. Vamos a ver cómo está en la comparecencia, la presentación de sus currículum que están siendo analizados a partir de ahora por los senadores y senadoras de esta legislatura. Y yo deseo y quiero plantearles a los grupos parlamentarios que votemos antes de la conclusión del periodo de sesiones extraordinaria, que será el día 12 de diciembre. Senador, ¿qué garantías van a dar para que el proceso no tenga confrontación con el de la elección de la titulación de los senadores? No, no soy mago ni soy adivino. No sabemos. El comportamiento de los legisladores no puede certificarse. Entonces, vamos a esperar. Yo creo que se va a llevar a un proceso más tranquilo, más meditado. Y vamos a ver quién reúne las cualidades que, a juicio de los grupos parlamentarios, reúna la mayoría calificada. Pero yo ya lo advertí hace días. Me está costando más trabajo ahora construir mayorías calificadas. Senador, finalmente se aprobó el presupuesto 2020, aunque en una sede alterna. ¿Es lo que requiere el país para el crecimiento, para que la gente tenga empleo, para que exista educación, salud y todo lo que se requiere? Independientemente de los programas sociales. Desde mi punto de vista, el presupuesto tiene varias características. Una, profundiza la política social, que es el sello distintivo del gobierno. Privilegia bienestar, privilegia salud, privilegia educación. Son los tres ejes, desde mi punto de vista, que el gobierno ha distinguido. Reduce costos a organismos autónomos en una cantidad significativa, que obviamente no me alegra. Pero que el presupuesto es racional, el presupuesto es cuidadoso, no hay endeudamiento, no hay excesos. Y el presupuesto refleja una profunda austeridad en el sector público. Así es de que desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del grupo parlamentario de Morena en el Senado, avalamos, respaldamos y nos solidarizamos con la mayoría legislativa que aprobó el presupuesto, que es el principal instrumento económico para el 2020. ¿En el caso del INE se justifica ese recorte? Hay que buscar la manera de no poner en riesgo su funcionamiento. ¿Cómo? No sé, una de las vertientes es la que hoy comentó el presidente de la República, que del costo de los partidos políticos al disminuirse, se transfieran a la operación del INE. Yo creo que esa es la parte más delicada, no poner en riesgo la calidad de las elecciones. Y puede, Mayolo, en el ejercicio del gasto del presupuesto, el Ejecutivo tiene facultades extraordinarias, de acuerdo con el presupuesto y el decreto, de modificar alguna parte presupuestaria, de subejercicios o de inejercicios o de cambio de metas en el gobierno. Pero hay que cuidar mucho al INE y a los órganos autónomos. ¿No se pone en riesgo la democracia por esta elección de 2021? No, no se pone en riesgo la democracia. Al contrario, creo que se va a gastar menos en elecciones, se va a gastar menos en conflictos, se va a gastar menos en diferendos y en controversias de tipo electoral en el tribunal, se va a acudir menos al tribunal, tendrá menos trabajo el tribunal y los órganos electorales porque el presidente de la República ha ofrecido ya, no habrá manejo indebido de recursos del gobierno federal, no se meterá el gobierno a las elecciones y todos los actores políticos tenemos que tener cuidado porque ahora los delitos electorales están elevados a delito grave. Así es de que pueden ser prisión oficiosa para todo aquel que vulnere el sufragio o genere condiciones de compra de votos, reparto de despensas, promesas incumplidas o violaciones a la ley electoral. Entonces todo el mundo tiene que cuidarse. ¿Qué comisión procesaría las comparecencias de la justicia? La comisión de justicia le corresponde, acabo de hablar con el presidente de la comisión de justicia, estamos a la espera de la formalidad de la propuesta con los currículos que adjuntan para que le demos un procesamiento rápido a la comparecencia de cada una de ellas. Los tres, veríamos la comparecencia, diría yo, entre miércoles, jueves y viernes y estaríamos elaborando el dictamen en la comisión respectiva entre martes y miércoles de la próxima semana de idoneidad y poder someterlo a la aprobación la segunda semana de enero, o sea, la primera semana de diciembre. El senador, que Margarita Ríos Faltato tenga carrera judicial, ¿no le pone el camino a cuesta? Tiene experiencia como legisladora y tiene incluso historia y sangre de buenos juristas y buenos jueces. Creo que el papá, yo no la conozco, no conozco a ninguna de las tres. Pero no tiene carrera judicial. El papá fue magistrado. Pero no es necesario. Varios ministros de la Corte no han tenido carrera judicial y han sido buenos ministros. Es decir, el no tener carrera judicial en un juzgado, en un tribunal colegiado, no implica la garantía de ser buenos jueces. En cambio, ha habido litigantes académicos que han demostrado imparcialidad, capacidad y calidad en sus resoluciones. No, nada de eso. Van a tener un juzgado y que no se vuelven. Morena se inclina por una de las tres. ¿Por la que despacha? Me acompaña Raúl Contreras, director de la Escuela de Derecho de la UNAM, y el compañero Armando, que es jefe de la División de Estudios de Postgrado. Son los primeros que me reclamaron ahorita porque no hay ningún egresado de la UNAM en la terna. Ni hombres. Ni hombres, ni mujeres. Gracias, coordinador. ¿Cómo el coordinador? ¿Por quién se inclina? El coordinador se inclina por mi corazón late fuerte, 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 por una de las tres. Una mujer.